Hoy ha arrancado en Berlín, Fluid Logística es el mayor escaparate internacional de productos agroalimentarios. En palabras del presidente regional, que ha estado en la inauguración del pabellón de la comunidad, este stand es el más fuerte de todos. Y para que el sector siga abriéndose a nuevos mercados, ha anunciado una inversión récord en promoción. Cerca de dos millones de euros para las exportaciones de la región sigan creciendo. Berlín es cita clave para el sector hortofrutícola y las empresas de la región se han volcado en esta feria. Encabezamos una delegación de 63 empresas que este año han batido hasta noviembre nuevos récords en exportaciones. Un 8% más hasta llegar a los 5.274 millones de euros. Para que puedan seguir haciéndolo y comenzar a mirar a nuevos mercados, el gobierno regional incrementa el presupuesto para promoción. Una partida presupuestaria sin precedentes para la promoción de los productos agroalimentarios de la región de Murcia. Más de 2 millones de euros precisamente para que nuestros productores, nuestros exportadores puedan abrir nuevos países, nuevos destinos, puedan llevar los productos de la región de Murcia aún más lejos. Pero para producir estas frutas y verduras es necesario agua en calidad y cantidad suficiente. Y desde el gobierno regional critican la decisión del ministerio sobre el plan del tajo por las consecuencias que tiene para el trasvase tajo segura. No entendemos la decisión política y sectaria que ha tomado el gobierno de Sánchez con sus 22 ministros en el Consejo de Ministros de hace unas pocas semanas para recortar al 50% el trasvase tajo segura. Y eso queda claro en el lema del stand de la región, lo que el agua nos da.